Intro Saludos a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy Les habla su fiel servidor Inmanuel Y pues bien chicos, vengo con un nuevo video de esta sección ¿Sabías qué? Y en esta oportunidad va a ser nada más y nada menos que de la banda Linkin Park Es la primera vez que hago un video sobre esta banda Un video sobre curiosidades Después de esta banda Así que espero y les guste Espero y que conozcan cosas que quizás ignoraban sobre esta dicha banda Así que bueno, sin más preámbulos vamos a empezar ¿Sabías que la banda Linkin Park hacía para que sus amigos fueran a verlos? Para que sus amigos fueran a verlos a tocar ¿Sabías que la banda hacía una fiesta después de cada show? Pues sí, o sea, los amigos iban a ir a verlos tocar No por ellos, sino por la fiesta que iba a haber después de esa presentación Pero a la vez fue como que una estrategia para que sus amigos vieran que de verdad son talentosos Y bueno, miren hasta dónde han llegado ahora ¿Sabías que el primer nombre que tuvo Linkin Park como banda fue Zero? Pues sí, luego de varios nombres, luego de varias consultas entre estos mismos chicos Bueno, decidieron llamarse Linkin Park ¿Sabías que Johan el Semper o el DJ pues de la banda Antes de entrar a Linkin Park se dedicaba a hacer efectos especiales para películas? Pues sí, además de la música, otra de sus grandes pasiones es la edición ¿Sabías que después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos La banda donó nada más y nada menos que 75 mil dólares a la Cruz Roja estadounidense? Esto da mucho que hablar de ellos, ¿no? En forma positiva, obviamente ¿Sabías que el hijo de Chester, el vocalista de esta banda se llamó Draven Sebastian Bennington? Esto fue inspirado o fue digamos como que en homenaje al protagonista de la película The Crown o El Cuervo Una famosa película de los años 90 la cual Chester, bueno, admira pues y le gusta bastante ¿Sabías que la banda está en contra de la política en sus canciones? Pues sí, la banda, en ninguna canción se le puede escuchar a la banda pues hablando de política O hablando de sistemas ideológicos, ¿no? Y esto es porque no quieren influenciar a la juventud Meik, guitarrista y segundo vocalista de esta banda nos cuenta lo siguiente Nosotros tenemos la responsabilidad o tenemos pues el privilegio de hablarles a muchos jóvenes alrededor del mundo Así que tenemos que ser muy cuidadosos con ellos Nosotros no nos metemos en política y en ese tipo de cosas Porque sabemos que nuestros fans son muy jóvenes y están aprendiendo sobre ello Así que nosotros no quisiéramos llevarlos en una dirección sin que ellos caminen o aprendan pues por sí mismos Si quieren aprender sobre algo, sobre la política o sobre cualquier ideología Ellos deben aprenderlos y tener su visión, ellos mismos Ninguna banda puede prestar sus canciones para protestar en contra de un político ¿Sabías que la banda se divierte mucho cuando un niño les pide un autógrafo? Pues sí, porque nada más y nada menos que le dan su autógrafo, ¿no? Pero además de eso le dan un autógrafo en la frente Pero eso sí, la banda misma tiene un marcador de tinta prácticamente casi imborrable Con la cual a los niños les dura ese autógrafo varios días sin podérselo quitar Los niños son felices con este tipo de cosas pero bueno, quizás las madres no Sabías que hay varias canciones de esta banda que realmente iban a tener otros nombres O sea, es decir, pues que antes de que le pusieran los nombres con los cuales hoy les conocemos hoy en día Ya tenían otros títulos, pues pero decidieron cambiarlos Por ejemplo, In The End antes iba a llamarse The Untitled El tema Cool For The Itch antes iba a llamarse Mr. Ha El tema One Step Closer antes iba a llamarse Pleister Y pues así hay varios temas más de los cuales los nombres fueron cambiados pues a última hora, ¿no? ¿Sabías que una de las más grandes influencias de Licking Park son las bandas Red Hot Chili Peppers y Death Tones? Pues sí, ¿sabías que la banda nos cuenta de que el regalo más extraño que un fan le ha pedido a ellos Pues ha sido nada más y nada menos que, bueno, bello público, wow, qué loco, ¿no? ¿Sabías que el primer trabajo de Chester, el vocalista de esta banda, fue ser camarero de Burger King? Pues sí, él nos cuenta que quizás eran momentos de mucho trabajo, ¿no? Pero que a pesar de esas circunstancias sus sueños nunca quedaron en el olvido Se esforzó y hasta el día de hoy ha logrado cada una de sus metas ¿Sabías que uno de los motivos principales por el cual la banda Licking Park adora ser una banda? Es porque ellos dicen que a través de su música pueden expresar de una manera muy fácil cada uno de sus sentimientos Y pues bien chicos, este ha sido el video de hoy De verdad espero que les haya gustado, espero que hayan sabido cosas que quizás ignoraban, ¿no? Sobre esta banda, de verdad espero, espero y les haya gustado este video Si fue así les encargo un pulgar arriba y a que lo compartan con sus amigos a quienes les gusta esta banda Aquí voy a dejar mis redes sociales y si no se han suscrito, suscríbanse ya que seguiré subiendo videos más seguido Les hablo su fiel servidor en manual y sin más nada que decir, hasta la próxima, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video